Para prevenir la violencia de género en Michoacán, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública inauguró en la comunidad de Cheranástico, en el municipio de Paracho, el taller artesanal de Punto de Cruz, el primer proyecto productivo de las redes de mujeres constructoras de paz. Esta red tiene como objetivo disminuir la violencia contra la mujer, implementando medidas preventivas de los factores de riesgo con acciones en los procesos educativos para contribuir a erradicar los actos de violencia. El titular del CESESP, César Erwin Sánchez Coria, informó que en el proyecto productivo en Cheranástico participan actualmente 24 mujeres y se espera que se sumen más. Además, está enfocado en empoderarlas y lograr su independencia financiera como mecanismo para alejarse de la violencia, al no tener que depender económicamente de alguien más. La Estrategia de Redes de Mujeres Constructoras de Paz es un esfuerzo de política pública nacional que opera desde lo local y en Michoacán se implementa a través del CESESP, que con una inversión de 3.1 millones de pesos ya inauguró el taller en Cheranástico.